Y al regreso, Alejandra Matus y otros invitados, vamos a estar hablando de una investigación que está vinculando los dineros del Fideicomiso Ciego del Presidente de la República con algunas acciones que beneficiarían a una red de casinos. Ya regresamos. Nosotros desde Estados Unidos, Alejandra Matus, ayer algo alcanzábamos a adelantar de esta investigación muy relevante que vamos a conocer en detalle en los próximos minutos. Buenas noches, Alejandra, gusto saludarte. Buenas noches, muchas gracias. Nos acompaña también acá en el estudio el diputado del PPD, presidente de la Comisión Investigadora de Casinos, Rodrigo González. Diputado, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y en instantes también se sumará José Olivares, economista, doctor en finanzas, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en un rato más. A fines de enero, el presidente Sebastián Piñera firmó el decreto 77 que extendió los plazos para iniciar el funcionamiento de los cuatro casinos que se adjudicó en Joy el año 2018 y que estaban a día de vencer, lo que significaría perder esas licitaciones. El decreto presidencial no menciona en Joy, pero es la única empresa beneficiada por la firma de ese decreto 77. Alejandra Matus, para poder entender muy bien de qué se trata todo esto, de qué manera esta acción vincularía al presidente de la República, de sus intereses a través de las empresas que tienen el FECOMISO, Ciego. Bueno, lo primero que hay que entender es que no estaba a días, sino que estaba a un día de vencer el plazo para la ejecución de las boletas de garantía con que en Joy se había respaldado las promesas que hizo para adjudicarse a estos casinos. Para entender cómo beneficia o cómo está relacionado el presidente con estos hechos, hay que retrotraerse a 2018, que es cuando casinos en Joy se adjudica cuatro de cinco casinos municipales que serían explotados bajo la nueva ley. Estos casinos ya, el casino de Viña del Mar, por ejemplo, ya estaba en manos de Enjoy, pero se adjudica una nueva licitación que extiende por 15 años el derecho a explotar el casino y para lo cual hace una oferta no solamente de inversiones en infraestructuras, sino que también una oferta económica para que va a las arcas municipales y regionales. Eso ocurrió en 2018 y como vamos a ver más ratito con el profesor Olivares, ya había bastantes sospechas del proceso en ese minuto. Lo que hace el presidente el 29 de enero de este año es salvarle la vida a Enjoy al dictar el decreto 77 que le permite a Enjoy solicitar una extensión de plazo para cumplir sus promesas y que no se le ejecuten las boletas de garantía que vencían al día siguiente, es decir, el 30 de enero. Este decreto, sin embargo, no había pasado por Contraloría. El decreto salió de Contraloría recién el 11 de febrero y también significaba que la sociedad concesionaria tenía que solicitar si iba a usar esa extensión o no. Sin embargo, ese mismo día, cuando el presidente firma el decreto, ese mismo día, el Ministerio de Hacienda anunció que se le otorgaba esta prórroga a Enjoy, es decir, antes de que el decreto fuera legal. ¿Cuáles son los intereses que tiene el presidente en el casino? Primero, partamos con la amistad conocida y de larga data con el dueño de Enjoy, que es Antonio Martínez. Luego, uno de los principales directores de Enjoy es el exsocio del presidente en LAN y otras empresas, Ignacio Guerrero Gutiérrez. Él ocupa un alto cargo directivo en Enjoy. Y la fortuna económica. El presidente tiene su fortuna, como sabemos, administrada por dos fideicomisos ciegos, o sea, más, pero hay dos que están involucrados en Enjoy. Uno es BTG Pactual, que a través de sus fondos de inversión es dueño del 7% de casinos en Enjoy. Estos fondos que administra BTG Pactual y que invierten casinos en Enjoy no son de propiedad personal, son los fondos de sus clientes, entre ellos el presidente y sus hijos. Además, BTG Pactual Banco garantiza las boletas de garantía que tuvo que dejar Enjoy. Por lo tanto, si se cobraban las boletas de garantía ese 30 de enero, BTG Pactual iba a tener que responder por esas boletas, porque es el aval. Y si Enjoy no tenía plata, iba a tener que responder BTG Pactual. Y la otra empresa que maneja una parte importante de la fortuna del presidente, que es Moneda Asset, ha garantizado el 50% de la deuda en dólares que tiene Enjoy. Y por lo tanto, también, si caía en cesación de la concesión que tenía en cuatro casinos en Enjoy, ese iba a quedar como acreedor Moneda Asset. Y como se sabe, en esta industria tan particular, los casinos sin esa licencia no valen mucho. Entonces, iba a tener que asumir pérdidas tanto BTG Pactual como Moneda Asset. Y de esa manera también se veía comprometida los intereses financieros del presidente. Estamos empezando a conocer el trasfondo de esta investigación. Nos acompaña, como decíamos previamente, el diputado Rodrigo González, presidente de esta Comisión Investigadora de Casinos. Concluye, diputado, el informe aprobado por la Cámara el 4 de marzo que la superintendencia actuó trasgrediendo la ley al otorgarle estos beneficios a la empresa. ¿Cuáles fueron los principales indicios que los llevaron a esta conclusión a ustedes, la Comisión Investigadora? Bueno, primero quiero saludar a Alejandra. Hemos estado en un panel con ella sobre temas muy importantes del país y felicitar la labor del periodismo de investigación. La verdad es que en relación con la labor que cumplió la Comisión Investigadora, si no hubiese sido por el periodismo de investigación lo que hacen ustedes aquí en la red, lo que hace Alejandra, lo que hacen otras y otros periodistas que son realmente muy valientes, habría habido muy poca información sobre la labor de nuestra Comisión Investigadora. Esto ha sido silenciado por gran parte de la prensa más establecida y afortunadamente hoy día existen las redes sociales y existe este periodismo. Así que yo estoy muy contento de compartir con Alejandra y compartir contigo. Los felicito además por la franja televisiva. Es espectacular tanto la presentación como la valorización de lo que es el mundo independiente, de lo que es el mundo de los pueblos originarios, de lo que es la paridad de género y del significado que tiene este proceso constituyente. Y perdona que me hayas extendido sobre esto porque creo que estoy en un espacio donde siento que de verdad se hace periodismo y se hace un esfuerzo por reflexionar sobre las cosas que nos afectan. Bueno, ¿qué pasó con la Comisión Investigadora? Tú me preguntas. Claro. ¿Cómo llegan a estos indicios para llegar a las conclusiones? Mira, ha sido tan coincidente, el informe que dio Alejandra es muy completo, ha sido tan coincidente ese diagnóstico que presenta Alejandra con todo lo que hizo la Comisión Investigadora que yo quisiera señalar que lo principal es que efectivamente nosotros establecimos que la Superintendencia de Casinos de Juegos incumplió su labor, abandonó su labor fiscalizadora, abandonó su labor de defender el interés público en materia del sistema de casino y especialmente en relación con la empresa Enjoy. Podríamos decir que Enjoy fue una empresa regalona, regalona del gobierno, regalona de la Superintendencia de Casinos y por lo tanto regalona de intereses que no son los de todo el país y de la protección de lo que es el trasfondo de la ley de casino que pone a los casinos al servicio del desarrollo de las regiones, al servicio de los municipios, al servicio de los gobiernos regionales y de una regulación del juego que debe mantener el juego bajo el control de lo público. ¿Quién supervisa a la Superintendencia? ¿Por qué tenemos que llegar a esto después de que ya está la leche derramada? Mira, a la Superintendencia la fiscalizan distintos organismos en distintos aspectos. Está la Fiscalía Nacional Económica, está el Consejo para el Mercado Financiero, pero está sobre todo la Contraloría General de la República. Y por eso es que este informe lo hemos mandado a esos organismos. Lamentablemente, la comisión, que es una comisión de muchas tendencias políticas, no quiso, votó desfavorablemente lo que un diputado o dos diputados y yo mismo votamos de que el informe fuera entregado también al Ministerio Público. Porque en este caso y en esta investigación nosotros opinábamos que aquí hay temas que comprometen la fe pública y que podrían revestir carácter de delito y por lo tanto también debiera ser fiscalizada. En el caso, la Superintendenta no entregó pruebas, de hecho se le pidió, ella dijo que lo había hecho, se le pidieron las pruebas, no las entregó. No hay prueba de que haya fiscalizado a ADBEN, que es una empresa de las llamadas buitre, de fondos buitre, que andan por el mundo, controlan mucho dinero, andan por el mundo buscando empresas prácticamente en la quiebra, les prestan dinero a intereses usureros, por esa vía se hacen dueños de esas empresas, las salvan y las venden a mayor valor. Ese es el negocio de ADBEN, que ADBEN además es una de las empresas financieras buitre más grandes del mundo. Esa empresa le prestó a Enjoy plata, intervino como accionista, a un 10% de interés, que es un signo de que la empresa estaba quebrada, porque una empresa sana, esta plata se la prestó para que postulara la licitación, estamos hablando de 2018, una empresa sana consigue créditos sanos a intereses mucho menores. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú te endeudas de esa manera, esto es igual que una persona particular, ¿cierto? Cuando uno va a pedir un crédito al banco y estás en DICOM y estás endeudado, y además estás endeudado con prestamistas, lo más probable es que no te pasen plata para comprar una casa. Pero en este caso el Estado miró para el lado y de todas maneras le adjudicó los casinos, aunque tenía estos socios de mala reputación. Hay otro punto, Alejandra, que llama la atención dentro de todo lo que ha venido ocurriendo, porque esta semana la Asociación de Operadores de Casinos de Chile, que agrupa a todas las concesionarias, con excepción de Enjoy Sociedad Anónima, pidió al gobierno que reemplace a Vivian Villagrán en el puesto de superintendente de casinos por las acciones que tomamos. De hecho, dice la presentación de ello, el presidente de la Asociación, Ricardo Abdala, dice, después de lo constatado por la Cámara de Diputados, sería prudente que el gobierno analizara la posibilidad de que una nueva persona lidere la superintendencia, una que no tenga conflictos de interés para encabezar los procesos en curso de la industria. Sí, esta organización tiene la impresión de que las medidas que ha dictado la superintendencia han favorecido en particular a Enjoy. No es que la superintendencia haya favorecido a todos los casinos, que haya tenido mano holanda con todos, ha sido particularmente preferente con Enjoy. Y ha ignorado las graves denuncias, como señalaba el diputado, por ejemplo, la denuncia de prestar dinero en los casinos a los jugadores. Esto está prohibido porque fomenta la adicción al juego, que es uno de los aspectos centrales de las regulaciones públicas en los casinos del mundo. Los casinos no pueden estimular la adicción al juego. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, la regulación de casinos en varios estados le impone a los casinos que parte de sus ganancias tienen que ir hacia terapias de las personas que tienen estas adicciones. Entonces, que la superintendencia dijera que no podía investigar esa denuncia porque quien prestaba la plata era Enjoy gestión y no el root operador directamente de ese casino, la comisión parlamentaria, lo podrá explicar mejor el diputado González, consideró que era una mala excusa, digamos, porque funcionaban esos préstamos dentro del propio casino. Y además están llenos los tribunales civiles de demandas de cobranza de Enjoy sobre esos deudores. Ese hecho bastaba para revocarle la licencia a Enjoy y no se hizo. Tampoco se hizo, tampoco se revocó la licencia cuando se descubrió, y lo admite la superintendencia en esta comisión investigadora, descubrió que estaba haciendo un juego online, apuestas en que se permitía la compra de dinero, de monedas, de fichas virtuales para jugar en el casino, que también está prohibido, y la superintendencia se limitó a representarle este hecho a Enjoy, pero no la sancionó de ninguna manera. Quiero señalar que como programa invitamos a Enjoy a ser parte de esta conversación. Declinaron venir, dijeron que iban a enviar un comunicado que nos hacen llegar, que dice, respecto de la comisión investigadora de la Honorable Cámara de Diputados, Enjoy lamenta que se haya organizado una comisión que no ha procedido dentro de norma, en la que ni siquiera se tuvo la deferencia de otorgar derecho de defensa a la empresa, objeto de esta investigación. Esto se suma a la activa participación de dicha comisión de operadores políticos, personas con serios conflictos de interés con Enjoy, asociadas además a la industria de los tragamonedas ilegales. Respecto de las elucubraciones manifestadas en la supuesta investigación periodística, realizada recientemente, Enjoy reitera lo infundadas que son estas acusaciones totalmente carentes de conocimiento de hechos, personas e historia, así como meramente especulativas. Entendemos que estamos en un periodo electoral, y que en este caso muchas veces existen intenciones detrás de los comentarios vertidos en este tipo de ejercicios periodísticos. Siempre hemos actado con la más absoluta transparencia, innegable respeto por la institucionalidad, siendo hoy el foco de la compañía, retomar nuestras operaciones en el difícil contexto actual de pandemia, seguir dando trabajo a miles de colaboradores en el país y volver a ser un polo de desarrollo económico para las regiones que tenemos presencia, firma el comunicado Enjoy. ¿Por qué no invitaron a Enjoy a la comisión? Ellos dicen que, de acuerdo al artículo 317 del derecho de defensa, el objeto investigado era obligación de la comisión llamarlos, invitarlos. Eduardo, no solo escuchamos a todas las empresas, a la industria de casinos, visitamos como comisión investigadora el casino de Viña del Mar. Nos reunimos ahí con el gerente representante de la empresa Enjoy. Hoy escuchamos todas las opiniones que él dio sobre el cumplimiento de los contratos que supuestamente la empresa debió haber cumplido y que constatamos que en algunos aspectos se había cumplido y en otros aspectos no. De manera que es una acusación absolutamente infundada. Miente. Miente absolutamente si estuvimos con el gerente en el propio casino. No lo invitamos a la comisión porque estuvimos nosotros en el casino de Viña del Mar conversando con el gerente, escuchando sus opiniones y recogiendo el cumplimiento de los contratos. Pero mire, le quiero decir una cosa. Creo que es muy importante lo que dijo Alejandra. Es un signo inequívoco que el presidente de la república sigue protegiendo sus intereses y protegiendo las empresas que le administran su fideicomiso, que ya no es muy ciego, es bastante tuerto ese fideicomiso, demostrando que lo sigue protegiendo por no remover a Vivian Villagrán de la superintendencia de casino. Él, inmediatamente después del informe de la comisión investigadora, el presidente, y yo emplazo al presidente Sebastián Piñera, para que remueva lo más pronto posible a Vivian Villagrán porque ella no protege los intereses públicos. Está protegiendo los intereses del presidente de la república a través de las dos empresas que no solamente, no solamente, fíjese, tiene el control de las boletas de garantía de esas empresas, sino que además son inversionistas en Joy. O sea, tiene otro tipo de interés, además. Es un tema, digamos, que... Entonces, si el presidente sigue actuando de esa manera, no va a quedar duda, ¿no? Que no solamente Vivian Villagrán es responsable, sino que él es responsable de haber protegido una empresa porque ahí están sus amigos, amigos de la historia, familia Cueto, familia Martínez y otras personas que han estado íntimamente ligados a su historia. Y eso es inaceptable en el caso de un presidente de la república que tiene que proteger el interés público, el interés nacional. Bueno, tenemos ya la posibilidad de conversar con José Olivares. Eduardo quería... Sí, solamente quería... Solo un segundo para presentar a José Olivares que está allá al lado. Está compartiendo tu pantalla en este minuto. No lo eches, por favor, como echaste ayer. No, 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 a él no, 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 no. Salgan de mi pantalla. José Olivares... Salgan de mi pantalla. Claro. José Olivares es economista, doctor en finanzas y docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Buenas noches, José. Y ahora sí ya escuchamos a Ale. Sí, solamente quería hacer el alcance respecto de las acusaciones de interés político, que este informe de la comisión investigadora fue aprobado por amplia mayoría, 111 diputados de todas las bancadas y apenas un manojo de diputados se opuso. Votó en contra, 5 diputados votaron en contra y 4 se obtuvieron. Pero la gran mayoría de los diputados aprobaron esta comisión que concluye que la superintendencia faltó gravemente a sus labores. Y entonces ahora sí, doy el paseo al profesor. Gracias, profesor Olivares. Hubo una noticia y es lo primero que le quiero plantear a usted. Un titular que apareció en el diario financiero, a creadores de Enjoy y dueños de Dreams sorprenden con conversaciones preliminares para fusionar operadoras. ¿Qué podría significar esta fusión de las dos grandes empresas de casinos en términos técnicos y administrativos de ambas empresas? Más aún en el marco de esta investigación, profesor. Buenas tardes, buenas noches, estimado Eduardo. Buenas noches. Don Rodrigo González, ¿cómo está? Alejandra, ¿cómo está? Sí, claro. Efectivamente, como dijo el diputado González, participé invitado en la comisión de casinos, tenemos la Cámara de Diputados para advertir las opiniones y fundamentos técnicos de la compañía. Lo que ocurre con respecto al tema de los acreedores y, a fin de cuentas, esta posible fusión, ¿cierto?, de la adquisición de la compañía, estamos hablando de dos grandes componentes, dos grandes participantes del mercado de casinos, ¿cierto? Dreams posee al menos el 40%, es decir, cifra cerrada para que la audiencia entienda fácil un número. 40% del mercado lo tiene Dreams, 40% del mercado lo tiene Enjoy. Y el 13% restante, el 13% ordine Marina del Sol. O sea, estos tres actores abarcan la ruta del 93% del mercado. Entonces, si estamos hablando de una posible función, una eventualidad, ¿cierto?, en un tema en que la Fiscalía Nacional Económica tiene que participar y pronunciarse. Porque estos dos entes reunirse encontrarían el 80% del mercado. Y eso claramente puede afectar las licitaciones posteriores que se hagan en este tema. O sea, y eso genera, de vuelta, una concentración del tema de casinos. Así que el tema no es tan simple, Eduardo, que aparezca esta conversación y claramente los entes financieros, los acreedores que están manejando hoy en la compañía. Que ellos, a fin de cuentas, los que controlan la compañía, como decía Alejandra, este fondo de inversión, que efectivamente el que es correcto, o sea, un fondo buitri que se llama el mercado financiero, un fondo que prestó dinero a dólar más 10%, 10,5% va a ser más exacto, en circunstancia que en el mercado, en la tasa de interés que podía técnicamente hacer las grandes compañías, era dólar más 5, dólar más 4. Entonces, claramente le prestaban al doble el mercado. Y eso es lógico porque, como dijo Alejandra, tiene razón, ella en el sentido de que la empresa que estaba con TICOM estaba con prestamientos trabajando a fin de cuentas, y por lo tanto, la única posibilidad que tenía que acceder a fondos de inversión de estos fondos buitri. Y un poco refrendando a la misma idea que sigo con la misma lógica de esta caída de la compañía, donde Rodrigo menciona estas ofertas temerarias, y estas ofertas temerarias que se hicieron por los casinos un minuto, que es la que genera la discusión hoy día, dejando lo que está hablando de la inversión en concreto, estas ofertas se presentan y para una cifra simple a la teleaudiencia, comparando las ofertas que hizo Enjoy, y con el segundo mejor postor, que fue de TRIMS, ¿cierto? En el caso de Bocón, por ejemplo, en el caso de Bocón, ofertó el 100% más que TRIMS, y en el caso de Bocón, ofertó el 92% más. Entonces, claramente, esta oferta está fuera de contexto, fuera de marco, de mercado, con la fidelidad de Juan Rodrigo de adjudicarse al casino, a fin de cuentas, de adjudicarse las concesiones, y a fin de cuentas, llevar su proyecto adelante, ser el mayor controlador de casino en el país. Esa fue la estrategia de ellos. Lamentablemente, esta estrategia se cayó. Y un poco lo que hice ver en la primera comisión, esta caída de la compañía empezó en 2012-2013, cuando los grandes clasificaron este riesgo de la deuda de la compañía y empiezan a castigarla en 2012-2013. Y posteriormente, los resultados de 2018 de la compañía muestran una caída violenta, importante, ¿cierto? Los resultados, Eduardo. La compañía, desde el punto de vista de la operacional, no era capaz de pagar ni siquiera de los intereses. Ya teníamos en 2018 una compañía que sería totalmente complicada. Y en ese proceso vamos a las licitaciones de vuelta de estas concesiones. Y claramente, la caída que tuvo la compañía de 2020, ¿cierto? Con esta revolución concursal que ocurre, ¿cierto? Hace que ella únicamente se desarme. Y para que no se caiga la compañía, lo que ocurre, y esto para entender un poco a la audiencia, los acreedores, y lo que tienen una parte importante de la compañía, más de 400 millones de dólares de deuda, que eran los boristas, aparece lo que dice don Rodrigo y la Alejandra, aparecen estos inversionistas que compran estos títulos, compran los títulos de deuda, no compran los títulos accionarios. Y en el mercado, como la compañía tenía un mal performance, un mal rendimiento, por la caída de los flujos que tenía la compañía, lo que ocurre es que esta deuda el bono, y hago un comentario que sale muy poco en esto en la prensa, como dice don Rodrigo, esto no se maneja mucho en la prensa, esta deuda se transa el 47% del valor par. Me explico. O sea, yo me de 100 dólares a mí y yo salgo a vender este papel con la situación económica y yo y la gente afuera, los inversionistas me están pagando 47 dólares por el instrumento. Entonces, lo que ocurre aquí cuadra esta figura un poco de que estos inversionistas que dejan de ser accionistas Admin, entre comillas y Don Martínez que tenían cerca del 60% de la propiedad bajan hoy día al 6%, bajan al décimo que tenían, los dos conjuntos, el 60% al 6% y estos acreedores que compran estos títulos hoy día van a pasar por el acuerdo de la organización concursal, ¿cierto? o judicial, pasan a controlar la compañía que son los grandes fondos de inversión, ¿cierto? que es de Euroamérica uno y de los 20 segundos. Ya, tienen cerca de ellos dos, van a tener cerca el 45% de la propiedad de esta compañía comprando títulos baratos al 47% y capitalizándolo al 100%. Se están liquidando. Oiga, permítame un segundo José Bolívar, porque también después quiero que nos explique todo esto de las boletas de garantía que significan este tipo de negocio ese instrumento, pero antes tenemos que hacer una pausa y ya regresamos esta noche en vivo porque dijo José buenas tardes, no hay que pensar que estamos, son las 12 y media, estamos en vivo, en vivo, pues llegó la casa, me dicen, dijeron buenas tardes.